No os voy a mentir, yo había perdido casi toda esperanza con que le he sentido como un Reynar y pudiéramos ver un undécimo equipo en la parrilla, pero ya es oficial General Matas General Matas es la filial de General Motors, que se dedica a recoger la matas del bosque y no pienso recoger cable con mi error General Motors con Cadillac entrará a la Fórmula 1 en 2026 y esto es una grandísima noticia ¿Por qué? ¿Por qué es una grandísima marca norteamericana de coches que va a aportar valor a la competición? No, porque de esa manera tendremos 11 coches en parrilla, sí ¿Por qué? Porque estos son 22 pilotos y esto abre la puerta a lo verdaderamente necesario a lo que pedimos todos los aficionados, que es un hueco más disponible para que regrese Kevin Magnus Pero ahora en serio vamos a hablar un poquito del comunicado que lanzó ayer la Fórmula 1 con este principio de acuerdo para que Andretti... bueno, perdón, Andretti no, es que esta es una de las claves Esta es una de las cosas más raras de todo, ¿vale? Pero para que General Motors con la marca Cadillac entra a la parrilla en el año 2026, ¿vale? Ya sabéis que esto ha habido mucho conflicto desde hace prácticamente dos años Yo creo que empezarían las primeras intenciones del grupo Andretti en ese momento para que haya entrado a la Fórmula 1 Y desde entonces han estado trabajando en el equipo para 2026 Aunque solo tenían la aprobación de la FIA en 2023 Y no de la FOM, que esto era lo importante La FIA, sí que Ben Sulayem se pronunció públicamente y dijo No, no, esta gente tiene permiso para correr la Fórmula 1 Pero fue la FOM la que gestiona los derechos comerciales de la categoría La que no dio permiso Entonces había un limbo extraño porque tenían la aprobación de la FIA para competir Podían competir, pero no tenían la aprobación de la FOM Entonces no sabemos que hubiera pasado Si hubieran salido a boxes y no les hubieran enchufado las cámaras No les podían impedir competir Era un sinsentido, ¿vale? Se ha llegado ya a lo lógico Pero, insisto, Andretti llevaba trabajando en el equipo Dando por hecho que esto iba a pasar Entonces al final uno pensaba Joder, si siguen trabajando, siguen contratando personal Están habiendo fábricas, están desarrollando un túnel de viento Me parece que cerca de Silverstone era donde estaban trabajando Algo tienen que saber Pero cada vez se ponía todo más feo Y no parábamos de ver comunicados de jefes de equipo Diciendo que bueno, a ver qué valor aportas, ¿no? ¡Has! Duda, ponía en duda el valor que podía aportar, ¿vale? La marca General Motors y Cadillac Bueno, en fin, lo típico de Dominical y no Bueno, a ver, es que el valor que aportan El valor que aportan una marca como General Motors Quiero decir, que hace 10 años Me cae bien la gente de Haas, pero entró Haas ¿Vale? O sea que Que menos valor que Haas no se podía aportar a la competición Valor emocional muchísimo Económico, regular Pero Ha reinado el sentido común Y ya ha llegado a un acuerdo Y ha sido curioso Porque ha sucedido De la mano de De General Motors y Cadillac Pero Andretti Ha tenido que dar un paso al lado El propio Mario Andretti Mario Andretti, no, perdón Michael Andretti, el hijo Confundo a veces Michael el hijo Es el que gestionaba el equipo Tuvo que dar un paso Hace un par de meses Si no recuerdo mal Dejar la dirección del equipo Andretti Lo que es Andretti Global Dar un paso al lado, ¿vale? Poner a otro señor A dirigir el equipo Y ahí sí Parece que se han acelerado Las conversaciones Y el señor Towers creo que se llama No me quedo con el nombre muy claro Se le vio el otro día Reunido en Las Vegas Con Con Greg Maffei Presidente de Liberty Media Que deja el cargo Por cierto A final de año Y bueno Pues ya se empezó a presuponer Que esto iba a ser oficial Más pronto que Que tarde, ¿no? Y es una buena noticia Porque es increíble Que en 10 años No haya habido Un equipo nuevo, ¿no? Desde Haas Precisamente En el año 2016 No hemos tenido Un equipo nuevo En la parrilla Por fin Lo vamos a Lo vamos a tener Y es una muy buena noticia Insisto Es una buena noticia Por varios motivos ¿Vale? Un poquito más en serio Más allá de lo de Kevin Magnussen Que voy completamente en serio Más allá de esto Es una buena noticia Primero por la marca Que es General Motors Y por el valor Que aporta una marca Tan grande Es verdad que Me molesta un poco Que al final Se haya tenido más en cuenta General Motors Cadillac Que Andretti Porque al final Andretti Es un equipo De Es un Voy a decirlo un poquito Tirando de tópicos Tal Pero Andretti Es más garajista ¿Vale? Quiero decir Andretti Es un señor apasionado Por la familia Andretti Es una familia apasionada Por el motor sport Y A veces En Formula 1 En las que tengo El motor sport Hacen falta No solo marcas gigantescas Sino Inversionistas privados Como sería este caso Con pasión Por las carreras Porque Al final Las grandes empresas Las grandes multinacionales De coches Como en este caso General Motors Tienen que responder Ante más gente ¿No? Tienen que responder A las decisiones comerciales De más gente Y ahora quieren entrar A la Formula 1 Me parece bien Me parece genial Y creo que la inversión Va a ser buena Y en las motos Y Cadillac No digo que no me motive Pero sin la ilusión De un garajista privado Como en este caso Sería Andretti Sino la ilusión La ilusión que pueda aportar Un amante De la competición Hace que el proyecto Carezca un poquito más de alma Quiero decir Al final una gran marca Miren lo que ha pasado con Renault Renault Estuvo ambición en su momento Por la Formula 1 Ahora no tenía Que si vende los motores Que si va a estar con lo mínimo Una gran marca Depende de demasiada gente Como para Que siempre sea una garantía De competición ¿Vale? Y sin embargo Un inversionista privado Pues oye Al final si tiene pasión Por la teoría Por el motorsport Sabes que más o menos Tiene el compromiso De estar Gane más o menos dinero ¿No? Al final Una gran marca Hace una apuesta comercial Un inversionista Un garajista Un señor Andretti Pues también está por pasión ¿Vale? También es importante También quiere ganar dinero Por supuesto Todos quieren ganar dinero ¿Eh? No son tontos Pero no es lo mismo ¿Vale? La pasión que puede meter Un individuo Sobre el motorsport Que sobre tal Entonces me da pena Que al final Andretti haya quedado Un poquito como desplazado Que el equipo General Motors Cadillac Va a usar las infraestructuras Que está haciendo Andretti ¿Vale? Que Andretti no va a estar En el nombre Parece ser Todavía no sabemos nada Pero va a estar ahí O sea General Motors Cadillac Va a usar esas instalaciones Va a usar todo el trabajo Que ha estado haciendo Andretti Este tiempo Y es curioso Porque Andretti Intentó entrar primero Por su cuenta Luego aliándose Con General Motors Cadillac Y al final Es como que solo General Motors Cadillac Y teniendo que dar El propio Michael Andretti Un paso al lado Para que esto vaya hacia adelante Lo que hace pensar Que había algún problema Entre Andretti Y la Fórmula 1 Extraño Es verdad que el propio Andretti Cuando le empezó a negar la entrada Empezó a demandar A la Fórmula 1 El Senado Me parece de Estados Unidos O no sé Que Cámara de Estados Unidos Elevó A la demanda esta A la Fórmula 1 De por qué este monopolio Y por qué No dejáis entrar a este A este equipo Pero finalmente Ya digo Es buena noticia Que entró una gran marca A la Fórmula 1 A pesar de todo Me gustaría un poco Creo que al final Estará Andretti De alguna manera presente Pero me hubiera gustado más Que fuera más directo Pero bueno Veremos de igual Lo importante es que tenemos Un décimo equipo Que es una gran marca Que no es tampoco Una empresa rara Por ahí Que ha querido meter Pacta en algún proyecto raro Es una empresa Con garantías Ya veremos En 2026 Evidentemente Lo normal es que Cadillac sea De los peores equipos De la parrilla No pasa nada Tendrá que evolucionar Y uno de los factores Y uno de los factores Que han dicho también Por los que la Fórmula 1 Ahora sí Ve valor en el proyecto De General Motors Es que se han comprometido En cierta manera A tener un motor Más adelante ¿Vale? No dicen fecha Pero se estima Que para 2028 El propio motor General Motors Estaría en parrilla No sabemos Que van a usar En 2026 O 2027 Lo que queda libre Es Honda Y Ferrari Porque Mercedes Ya va a tener Cuatro equipos motorizados Así que veremos Cuál Cual usan de todos O si la IP de Renault Esa que se va a quedar En el limbo La usan Porque en principio Se comentó Hace unos meses Que Andretti Había comprado La IP del motor Renault Pero No sé Sería un poco extraña Yo entiendo que esa IP La usarán Para trabajar En el motor En el futuro Motor General Motors No tengo ni idea Aquí ya sí que se habla por habla Esto es especular Pero Es una buena noticia por eso Y evidentemente Es una buena noticia Que tengamos 11 equipos En la parrilla Porque siempre estamos Todos los años comentando De que bien vendrían Otros dos huequitos En la parrilla Para muchos pilotos Que se quedan a las puertas ¿No? ¿Qué pilotos serán Los de General Motors En 2026? Pues no tenemos ni idea Podemos especular Todo lo que queramos Hay muchos hombres Ahora mismo Que no tienen asiento Para 2025 Y que todos diríamos Juego que bien estarían En formado en 2026 El más cercano El que primero que se nos ocurre Franco Colapinto Ahora mismo no tiene equipo Para 2025 Parece difícil Que lo pueda tener Pues hombre En 2026 sería un hueco Donde estar este Este equipo General Motors Cadillac No sé Hay más Pueden apostar Por un perfil De un piloto veterano Como Ahora en serio A lo mejor Quizá un Manus No lo creo Pero un Valtteri Bottas Pueden tirar Del mercado norteamericano Pueden tirar de IndyCar Puede ser que por fin Colton Hertha Tenga la oportunidad De llegar a Fórmula 1 Aunque quizá ya sea tarde No sigo tanto La IndyCar Como para Atreverme a Dar un statement Sobre el nivel De Colton Hertha A mí personalmente Me gustaría ver a Alex Palau Sé que no es el caso Porque Andretti Su piloto es Colton Hertha ¿Vale? Y tendría más sentido Pero si me preguntáis a mí A mí me haría ilusión Ver a Palau ¿Vale? Y sé que no va a ser muy rápido El General Motors de 2026 Pero yo quiero ver a Palau En la Fórmula 1 Me gustaría mucho Creo que es uno de los mejores Pilotos españoles que hemos tenido Y me gustaría verlo en Fórmula 1 Tío, pero es porque me gusta Más que el IndyCar No por nada Sé que el IndyCar Va a estar mejor Y va a estar luchando por ganar Pero yo quiero verlo En Fórmula 1 No os voy a mentir Pero bueno Independiente de esto Sea quien sea Va a haber más huecos En la parrilla ¿Vale? Y ahora hablamos de estos nombres Pero a lo mejor el año que viene En 2025 Destacan dos chavales En la Fórmula 2 Que no nos esperamos Y se ganan el hueco también Va a estar en 2026 En este equipo Al final es bueno Tener 22 coches Porque la parrilla Perfectamente Para mí deberían ser 24 A mí todavía me falta Otro equipo más Yo 12 equipos Me parece el sweet spot Perfecto de la categoría Pero vamos Poco a poco Ha costado que entre este Va a costar muchísimo Que entre otro Pero al menos celebremos Que este entra Y esperemos que no se vaya nadie Esperemos que ahora Alpine aguante Porque esto es algo Que hemos comentado mucho ¿No? Bueno Alpine terminará Siendo al final Verás como al final Alpine venderá La estructura a Andretti Bueno pues finalmente no Andretti Yo esto lo he dicho varias veces Desde el primer momento Andretti dejó muy claro Que querían entrar Como equipo independiente Que estaban haciendo Sus fabricas Que estaban haciendo Sus historias Y aunque la Fórmula 1 Insistió mucho En que compraran Alpine No han querido Y ahora Alpine No le va a quedar otra que Vender la estructura Si quieren O si pueden A alguien que ocupe Su hueco Pero no a Andretti Desde luego Así que Veremos que sucede En fin Que es una gran noticia Para la Fórmula 1 Que tengamos Un undécimo equipo Que además Es una marca grande Es bueno Es importante No hay frigoríficos Manolo ¿Vale? Que se han juntado Con un dinero En la rule Y han decidido invertir En Fórmula 1 No es General Motors Cadillac Marca tocha Marca importante Marca de señor Además Cadillac ¿Eh? No sé vosotros Pero yo Es decir Cadillac Y lo primero que se me viene A la cabeza Es un coche De 8 metros de largo Y 8 metros de ancho ¿Vale? O sea Un coche gigante Que no entre la autovía Eso es lo que se viene a mi en Cadillac Y por supuesto Conduciendo El señor más viejo Que te puedas imaginar Eso es Cadillac Lo que tengo yo en la cabeza Ahora vamos a ver Vamos a ver como es Ojalá sea así ¿No? Es un coche Desproporcionalmente gigante Que no cumpla ninguna regla Pero bueno Es Cadillac Yo que sé En fin Señores ¿Qué opináis De este movimiento De Cadillac Por fin Equipo En Fórmula 1 ¿Qué opináis Que pilotos Os gustaría ver Yo lo he puesto en Twitter ¿Vale? Seguidme en Twitter Y veis mi porra Mi porra No, lo que me gustaría ¿Vale? Y nada Dejadla aquí en el comentario Suscribiros al canal Si os gusta el contenido Y recordad que Que bueno Os podéis hacer miembros Incluso del canal Si os gusta mucho Mucho lo que hago Si os gusta un poco Solo También Podéis hacer los miembros Y si no te gusta nada También Quiero decir Yo tampoco estoy para tal Pero Si no Pues con que te suscribas También No, lo que me gustaría ver No, lo que me gustaría ver